Personal militar perteneciente al 17º Regimiento de Caballería Motorizado participó en la aplicación del Plan DN-13 en la sofocación de incendios registrados en el poblado de Juncalito, Baja California Sur, informó la comandancia de la Tercera Zona Militar. Afirma que se afectaron cerca de 100 metros lineales de terreno entre Pastizal y Mezquite sin que se registraran pérdidas de personas o viviendas gracias a la oportuna coordinación con el Cuerpo de Bomberos, Ciudadanía y Pipero de Loreto. Con acciones como estas, el Ejército Mexicano refrenda su compromiso de verar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de las y los mexicanos. Por su parte, la alcaldesa de Loreto, Paola Cotadavis, agradeció la oportuna intervención del Ejército Mexicano, su solidaridad y el apoyo para con los habitantes del Juncalito. También el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Dirección de Seguridad Pública de la capital de las Californias por su pronta intervención para detener el siniestro, que afortunadamente generó solo pérdidas materiales, mencionando que su gobierno buscará la forma de brindarles el apoyo necesario.